¿Qué es lo que se hace? Nos atrevemos a transgredir con el arte desde la perspectiva de género. Yo definiría este encuentro, Muse, como una experiencia muy enriquecedora, tanto como de crecimiento personal y con muchísimas ideas para poder compartirlas con mis compañeras del centro y llevarlas al aula. Me voy inspirada, con mucha emoción, mejor de lo que vine hace un par de días y también que me recuerda que hago parte como artista de un proyecto mayor que está en muchos lugares, que toca muchas sensibilidades y que merece la gracia seguir funcionando. El encuentro Muse es un momento del año para renacer como artista Muse, para regenerarse y para tomar impulso para el curso que se avecina. Yo me voy con mucho agradecimiento y con mucho aprendizaje y espero poder transmitir todo lo que he aprendido aquí y fuera también. Es una oportunidad para adquirir nuevos conocimientos y establecer nuevas relaciones con personas de otros centros o de otras entidades. Para mí ha sido un regalo y ojalá la transformación sea real. Yo estoy muy agradecida por poder participar en este encuentro. Doy gracias por haber conocido a los compañeros que he conocido y con muchas ganas de volver a Melilla para poner en práctica todo lo que he aprendido. Me ha permitido tejer redes y dinámicas para poder seguir trabajando con los alumnos. He ampliado conocimientos, he descubierto cosas nuevas que quiero aplicar dentro de poco en el aula. Me ha permitido profundizar más en la ciencia Muse, más allá de lo que sucede en las aulas. He aprendido muchísimo y he conocido a grandes artistas y docentes que me han dado muchas ideas para poder llevar al centro. Bueno, primero agradecer este encuentro, que es mi primera vez. Y bueno, a mí me ha permitido aprender cómo abordar situaciones de desigualdad en el aula con otra mirada y gracias a los artistas de una manera diferente. Es una oportunidad para ver el mundo desde otra mirada. Muchísima gratitud, sobre todo, para tenerme con vosotros y mucha admiración para todo lo que es el poder de aprender con el juego. Gracias. Yo me llevo muchas herramientas nuevas y la suerte de haber conocido gente maravillosa y con muchísimas ganas de transformar. Yo me quedo con tres palabras, que es aprender a desaprender y reaprender. Yo quiero dar las gracias, me llevo muchísimos aprendizajes y sobre todo el intercambio con mis compañeros y compañeras. Yo también quería dar las gracias porque llevo estudiando 20 años, 6 años de psicología y siempre te hablan de las cosas, pero nunca te enseñan las cosas. Y me parece que este encuentro ha sido una oportunidad genial para de verdad saber y conocer a la gente que vive en el mundo real. Un encuentro genial, una oportunidad para conocer la diversidad, que estamos en el mundo de la educación y de las artes y que estamos por un cambio social. Yo agradezco este encuentro de Generarte porque precisamente el cambio pone en valor el espacio de lo común, que es de donde se genera el cambio. Yo me quedo con lo que he aprendido de los grandes profesionales del Museo y con una inquietud que hace que tenga más ganas de volver a mi centro a transmitir lo que he aprendido aquí. Creo que Museo en este entorno es un sustrato donde intercambiar, donde conocer nuevas personas, donde recoger sus talentos, donde mezclarnos y donde seguir creciendo. Un punto de encuentro para encontrarnos, transformarnos y compartir entre todos y todas. Yo me llevo la convicción de que tenemos todos un gran potencial para transformarnos y poder cambiar el mundo. Yo me quedo con todos los talleres que hemos realizado, con la convivencia con todos los compañeros y sobre todo las experiencias que hemos vivido. Bueno, yo agradecer que me hayáis invitado a este encuentro y también he conocido a gente maravillosa y yo creo que el compartir y la colaboración entre todos, pues yo creo que cada uno nos llevamos ahí un enriquecimiento personal. Generarte para generar voz por el cambio. Tejiendo redes, otro mundo es posible. Me veo muy satisfecho con los aprendizajes que hemos alcanzado para llevarlos a cabo en el aula, en el centro. Y este aprendizaje no solo ha sido a nivel format, con las ponencias, sino con los compañeros de otros territorios que hemos podido intercambiar experiencias. Eso al final también se aplica en los centros donde estamos. Ha sido un encuentro muy enriquecedor. Me llevo muchas ideas para trabajar en mi centro y me ha gustado mucho la sensibilidad especial que tienen los artistas. Muchas gracias por todo. Me llevo muchas ideas y una gran experiencia. Compartir. Me llevo la mente y el corazón lleno de ilusión. Ha sido muy enriquecedor en el ámbito profesional y en el ámbito personal. He disfrutado mucho de los aprendizajes y del contacto con personas de diferentes provincias y de diferentes profesiones. Me llevo un montón de semillas de diferentes partes del mundo y espero que crezcan y se arrematiquen y generen nuevas impresiones y puntos de vista. Este encuentro me ha servido para conocer, para experimentar y para sentir el museo desde dentro. Ha sido una experiencia muy enriquecedora de la que hemos podido extraer muchos aprendizajes para trasladar al aula. Esta experiencia me ha servido para conocer el proyecto Museo desde dentro como uno más y ha sido una experiencia muy enriquecedora. Para mí ha sido un aprendizaje continuo, intenso y aparte de llevarme un montón de ideas, de recursos que habrá que ir asentando, me ha parecido espectacular la cercanía de los formadores y de la gente que hemos estado aquí. Esta jornada nos ha permitido conocer el proyecto Museo en profundidad para sacar el máximo partido desde los coles. Personas maravillosas, gracias y a por más y mejor. Me siento muy agradecida de formar parte de esto porque además estos días me ha abierto no solo los ojos sino la mente y el corazón. Yo me siento muy agradecida por haber estado aquí estos días aprendiendo mucho, no solo de los artistas sino también de otros docentes, compartiendo experiencias y deseando llegar a nuestros centros para compartir y animar a todo el mundo a que participe en una experiencia esa. Pues han sido unos días maravillosos, nos vamos con la mochila llena de aprendizajes, de personas bonitas, de ilusión por poner en práctica todo en nuestros centros y enhorabuena a todos, a compañeros, a formadores, a personal, porque de verdad que nos vamos con el corazón lleno. Pues este encuentro ha sido, me ha abierto la puerta a una tribu diversa, muy bonita y apasionada en trabajar con el arte y la conciencia, transformándonos y transformándonos. Tres días de regalo de aprendizaje, de conocer a muchísima gente, de todo lo que nos habéis aportado desde la Fundación, para ponerlo en marcha con muchísima ilusión y con visión este curso en nuestro centro. Bueno, quiero agradecer, todo lo que envuelve la arte, a mí me encanta, este es un encuentro de arte con Género Arte y así vengo de aquí con introducciones, con algunas ideas, algunas pistas de que no estamos solitos y como diría Luis Camões, mucho obrigado. Nuevas personas, nuevas ideas, mucha curiosidad y a la vez la sensación de pertenencia a un grupo, y te reafirmas acciones. Mucho obrigado también. Ha sido un encuentro que ha generado cambios en la mirada, que me dan el poder de transformar en mi comunidad educativa. Gracias, la verdad que es un placer poder estar aquí con todos vosotros, haber podido compartir y haber podido recibir vuestra mirada con esos ojos, en verdad, es una cuestión de generar nuevos caminos, nuevos sentimientos, nuevas formas de estar, pero a mí lo que me importa de verdad es que somos uno y nada más. Aplausos. 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 Aplausos.